Atención Todos los martes y jueves en el ministerio del nuevo pacto poder de Dios Estamos congregados en poderosas campañas de milagros Donde Dios está sanando a los enfermos y haciendo milagros extraordinarios Ven y participa de estas noches de milagros Desde las 7 de la noche en la casa de Dios, puerta del cielo Calle Calama entre Humahuaca y Montenegro subiendo una cuadra de la Plaza Río Sinio ¡Te esperamos!